El equipo que comanda Flavio Davino derrotó a los Bravos de Juárez por un gol a cero en partido celebrado en el Estadio Universitario de la UAP. El cotejo correspondiente a la jornada 8 del ascenso Vancomer MX, Alebrijes jugó de local en el Estadio Universitario de la UAP por la construcción de su nueva sede. El rival, Bravos de Juárez, llegaba con la obligación de ganar y recuperarse del mal paso que tiene en la actual temporada. Los oaxaqueños querían sumar de a tres y lo consiguieron. El partido fue cerrado en el medio campo. Ambos equipos insistieron y hasta Lucero Álvarez tuvo que estirarse para desviar un disparo con dirección de gol. Ya cuando el partido agonizaba, se marcó un penal a favor de Alebrijes. Santiago Sanromán tomó la bola y disparó para aventajar a los oaxaqueños y de paso, llevarse la victoria. Con este resultado, Alebrijes se ubicó en el lugar 5 de la tabla general con 13 puntos. Para MBM Deportes, Jair Toledo.